Buenas noches, somos los premodernos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, es un honor y un placer estar aquí abriendo una noche magno en el magno evento ante dos insignes bandas como BAMS y Lai Detectors. Celebramos el 18º aniversario de Música Gela, la iniciativa nacida de la mano de la Universidad de Cultura en Buenavista Proyección para el lanzamiento y promoción de jóvenes valores de la escena musical. Paciencia tienen. Soy de la primera autobocina. Sí, efectivamente. En cualquier caso, la verdad es que desde 2018 que no nos fuimos a un escenario, desde entonces nos han pasado muchas cosas y la verdad es que ahora vemos tantas caras conocidas, tanta gente querida y nos invade un profundo sentimiento de agradecimiento que os expresamos con sinceridad. Muchas gracias por venir. La siguiente canción sería más muestra. ¡Gracias! 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 Es un compromiso que te ha crejado. ¡Ja, ja, ja! Se ha dado cuenta que soy adulto y me dice, ahora, te llevas el paro de Noé. 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 Bien. Ya estamos aquí. La siguiente canción. Se la dedicamos a una mujer. No tengo de los tuyos, no. Si quieres una... Si quieres una magdalena... Reales. No nos gustan las mujeres de carne y hueso. No nos gustan las mujeres ideales. Sobre esto... va la siguiente canción, que se titula Malena. Con mi corazón en ruinas, con un arcojo en la mano, con un arcojo en la mano, con un arcojo extraño. su compadre, su copa de botarrosas, le pidió que compartiera. Y mira Dios con los ojos, con un arcojo en la mano, con un arcojo en la mano, y en la mano, en la mano. Y en mi corazón, se trae tantos y arcojo en la mano. Vueles a mar y aquí en la luna, con el ritmo que sigues haciendo mejor. Vueles a mar y aquí en la luna, con el ritmo que sigues haciendo mejor. Mi corazón cambia el calma, y el cuerpo va en la vela. Sabes que eres la más buena, y también la más hermosa. Y quiero verte orgullosa, de no llamarte marea. Quiero seguirte queriendo, y quiero verte feliz. Y quiero verte orgullosa, y quiero verte orgullosa. Vueles a mar y aquí en la luna, con el ritmo que sigues haciendo mejor. Vueles a mar y aquí en la luna, con el ritmo que sigues haciendo mejor. ¡Gracias! Bueno, cuando a Dilan le dieron el Nobel, Carlos estaba ahí disputándoselo. La siguiente canción escribió Carlos sobre el peso de la culpa, que nos persigue y a lo largo de nuestra vida intenta salir a la superficie una y otra vez a pesar de que lo intentemos ocultar. Caramelo, caramelo, caramelo. Esto se llama peso pesado. Caramelo, es que va el caramelo. ¡Gracias! 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 Bueno, dandoos por hecho que estais contentos... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uuuh! ¡Fundestad! ¡Gracias! ¡That is, yes! ¡SUSA! ¡Si! Carlos tiene algo que deciros. Si, ¡ 여 si, Mildre. ¿Si, si. ¡Que era novio señor! ¡Gracias! 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 Que tenemos aquí, a la batería, el corazón que bombea ritmo a la banda, a quien le damos de corazón las gracias por su flexibilidad y su capacidad de adaptación, el gran Andonio Echeleste. A mi izquierda, con el bajo, ante el guitarrista, se va quitando cuerdas, ¿no? A ver, a ver, aquí llegamos. En fin, su capacidad de trabajo no tiene parangón, es un artista total, felino de las cuatro cuerdas, cinturón negro debajo, el gran Harry. A mi derecha, guitarrista profesional, maderina de nacimiento, con hostia de adopción. Con él llegó la tecnificación de los ensayos, metrónomo Ivana de Avellano, nos tiene tiesos con novelas. Los cuadernos rubio llevan su apellido por algo. ¡El profesor Eugenio Rubio! Al teclado, ¿qué voy a decir de él? Un artista polifacético, multidisciplinar, poeta, alma libre donde los haya. A ver, cuatro libros de poesía tiene publicados. ¡Está cobrado! El gran Carlos Baroja. Bueno, no tenemos mucho que decir, si es ni más ni menos que el que Jaime nos sucia. Un fuerte aplauso para él. Ahí es el que nos... ¿Qué seríamos nosotros sin Xavi? Por favor. ¿Cuál otro fuerte aplauso para el Xavi? Xavi Álvarez. Muchas gracias. Bueno, la siguiente canción ya sabéis que la conquista de la libertad es el mayor desarrollo en una persona en general, y en particular la libertad de pensamiento. Y sobre la libertad habla la siguiente canción que se intuye Águila Imperial. ¡Veinte años y un día me vean en esta prisión! Hoy quiero duro en jaula, recuerdo y contento en serio No me olvidaré con rodeos, fue legítima defensa Lo haría cien veces más, no me pesa la conciencia Y como no me arrepiento, me toca vivir la condena Me consuelvo pensando, me larga en esta enfermedad Voy a escapar como hoy les traer a estar con mi mujer Y quien se ponga delante, que Dios se apriere de él Hoy quiero ver la destruidad, una palabra libertad Sin ella, ni siquiera soy un hombre Soy una vila imperial, vine aquí para volar Y solo admiro ser esclavo de mi mujer Tengo un pacto con dos carreros Rezo a Dios y me pido, me gusta que parte el dinero Porque salud ya no tengo, tiene el amor hoy sobrado Voy a escapar esta noche para dormir al turnado Y si algún día me cazan en una isla perdida A la semana siguiente, me encontraré una salida Y la paz que quiera aprovechar y vivir cada segundo Voy a gritar por mi huida y la libertad del mundo Y volver a respirar la palabra y cantar Sin ella, ni siquiera soy un hombre Soy una vila imperial, vine aquí para volar Y solo rito ser esclavo de mi mujer Y solo rito ser esclavo de mi mujer Y solo rito ser esclavo de mi mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay hombres desdichados que no pueden asumir, que las mujeres no les dan lo que quieren darle a mí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Se van a tocar otra o qué? Sí, sí, sí. Eso parece. Yo estoy pensando que no voy a tocar a mi hijo. ¿A cuál? Ah, ya que te van a empezar. Ahora sí. Arribaos, es noche de tormenta. Arribaos, es noche de tormenta. Soy rata, es noche de tormenta. Arribaos, 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 es noche de tormenta.